Bueno gente, mucho ojo porque tenemos el junte del año, el junte que no se esperaba nadie, ¿vale? En Nud2, 5 millones de suscriptores, 20.000 visitas, cosa que no entiendo, pero aparte de eso, tiene a Ozuna en una packing canción. Ha sacado un álbum ayer, ¿vale? El álbum es increíble, tiene muchísimas canciones. Si este vídeo llega a 2.200 likes, que es lo que tiene ahora mismo esa canción, subo el álbum entero. Será una locura básicamente porque es todo en inglés, ¿vale? Y a lo mejor pillo flows, pero me costaría, ¿vale? Vamos a ver cómo es, ¿vale? Vamos a ver cómo es en Nud2, bueno, cómo es en Nud2 no, porque en Nud2 se escucha canciones, pero vamos a ver cómo lo hace Nud2 en este año, que este año no lo he escuchado. Vamos a ver cómo lo hace Ozuna, sobre todo, que es el que más vamos a entender, ¿vale? Ya que es en español. Y vamos a ver cómo va a ser esta cosa, ¿vale? O sea, es que, hostia, lo que se viene. Es un punto bastante curioso, ¿eh? Es un punto bastante curioso. Y bueno, si os mola, como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, suscribirse. Y nada, utilicéis mi código de creador como en la tienda de Fortnite, ¿vale? Y nada, seguidlo por Instagram, que siempre aparece todo en bandallitas. Así que nada, espero que os mola la canción y, como siempre, vamos a darle muy fuerte. No me esperaba esto para nada, de verdad. Todavía estoy un poquillo en plan, uh, uh, porque lo he visto por Instagram. O sea, he visto una cosa a Ozuna y ponía arriba Nud2 y digo, corre, ¿vale? Me he ido corriendo al canal de Nud2 y ha aparecido esto y ya, pum, pues flipa. Después de este vídeo, seguramente, ¿vale? Tengáis la jornada 4 de la FMS de México. Si sois de México, lo voy a subir a la misma hora que ayer, ¿vale? A las 12 de la noche, que para vosotros son las 5 de la tarde vuestra, ¿vale? Y nada, espero que os mola, ¿vale? Vamos a ver qué nos hace, ¿vale? Tiene copy del duro, así que ya sabéis, va a ver que hace paraditas. Pero quiero ver cómo es la base, quiero ver cómo es todo, ¿vale? Quiero ver cómo lo hacen realmente los traperos que son buenos. ¡Hostia! ¿Dónde va? ¡Uf! ¡Hola! Lo hacen en bucle, qué buena es. ¡Hostia, sí! ¡Sí, lo sabes! Es muy buena. Por cierto, no tengo ni idea quién es Hermine F. Dupri. Es Link J-E-X... Es que no sé, J-X-M-M-I. Y es Nuz 2, sí. Lo único que conozco aquí es Nuz 2 y Ozuna. Se acabó. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y lo que me mola es que la foto es Nuz 2 con Sugan tranquilamente, ¿eh? O sea... Es que es brutal, tío. Es brutal. Es Nuz 2 con Sugan... Con Sugan, ¿eh? Con Sugan... Ahí jugando con los porritos y tal, ¿no? La verdad es que es Nuz 2. Está ahora mismo en la gloria. Y está muy guapa, está muy guapa. El inglés de esta gente es difícil comprenderlo, os lo digo. O sea, estoy intentando comprenderlo, pero... Joder, pero el efecto del avión es que, tío, yo ya... Es que tengo que dimitir, o sea, es brutal. ¡Oh! ¡Ya, ya! En esta canción, en vez de esforzarme a entender la letra, ¿vale? Me voy a dejar llevar por los flows, porque es que la letra, a menos que no me coja el productor de Google y a la vez vaya, se me va a hacer imposible. Así que nada, vamos a darle a ver si aparece ya Ozuna, ¿vale? Y voy a hacer menos paraditas, porque básicamente Empire tiene pinta de empresa, de decir este vídeo, este vídeo que hace subido, se lo digo. ¡Qué cojones como ha entrado Ozuna, tío! ¡Qué tranquilidad como ha entrado, ha entrado igual que la de yo por ti, tú por mí! O sea, ha entrado igual como... No sé cuándo, no sé cuándo... Es que no, no tengo ni idea de lo que ha dicho, no, pero... Jo and Flow es muy bruto, tío. Ha cambiado la beat, ha cambiado la beat, ha cambiado el beat solo para él. ¿Habéis visto que no está él? Ha cambiado solo para él, ahora hay un beat de trap, súper duro. Ahora vuelto. Esto suena mío, pero el jarabe yo lo tengo. ¡Uf! Es que, o sea... Ozuna, ¿qué hace aquí? Es que sigo flipando. ¿Qué hace aquí, tío? ¿Cómo se ha reunido con esta gente, tío? Qué guapo, tío. Me encantan los juntos así, en plan... ¡Bum! Es como si, yo qué sé, sale... Una canción de Frozen, FT, Bad Bunny, ¿sabes? Y te imaginas el... El Bad Bunny. ¡Siéntelo! ¡Siéntelo! ¡Se ha venido la luz! Ya, 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 ya. Qué guay, tío. ¿Cómo la ha terminado? ¡Hi, music! ¡Hi, bro! Es que la ha terminado muy bien. Vamos a ver cómo sigue. A ver si va a entrar a alguien, porque es que las voces no lo dicen. Entra otra persona, entra otra persona. O sea, curioso, ¿vale? Esa era en sus dos y ahora entra otra persona. Bueno, está muy guapa, pero no entiendo un carajo, ¿vale? O sea, yo creo que la mayoría que está aquí está por Ozuna, básicamente. Lleva algún comentario. Uy, por Ozuna. Esperan que... Ozuna. Ozuna, tío, por aquí todo el rato. Ozuna. 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 ¿Qué cojones? Es Anuel de verdad. ¡Qué rayos! A ver. Ah, no. Obviamente que no. Eh, what the fuck, tío. Eh... Repórtense a los latinos. Invasión de latinos. ¡Qué bueno, tío! Es que me voy a dejar totalmente ir por la base. Es que te vas solo con la base. O sea, con la base tú dices... Hasta luego, gente. O sea, es que te dejas ir totalmente. ¡Oh, ya! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Dana! ¡Dana! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y termina con el beat. ¡Pim, pim, 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 pim. El beat es brutal. O sea, así os lo digo. El beat es... Es que es lo mejor que tiene esta canción, tío. ¡Qué bruto, tío! ¡Qué guapo, vale! ¡Tira un tipo en realidad el beat, eh! Ese beat no se escucha ahora en ninguna canción. Bueno, gente. Espero que os haya molado. Después de este vídeo tenéis el de las mejores rimas de FMS México, ¿vale? Que lo voy a grabar ahora. Y nada, espero que os valen los vídeos de hoy. Hoy tenéis aquí de mi ciudad, ¿vale? Un grupo de aquí de mi ciudad. Si queréis ya verlo, ya sabéis, está subido. Un vídeo de épico, que es muy bueno. Esa canción de verdad, de Latina. Y canal que ya sabéis que saca hits, ¿vale? Si sois de Uruguay, ya sabéis que ese meme es que... ¡Qué abuso, tío! Y nada, vamos a darle fuerte. Así que nada, espero que os haya molado. Como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, vuestra suscripción. Y nada, qué locura, gente. Venga, chau.